Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? Bien. ¿Se ha perdido? Algo así, fíjense que es que ando buscando a una persona, pero por acá vivía. No sé si usted es... ¿Hombre o mujer? Es mujer. Es pequeñita, así, canche. Espérame aquí. Espérame, voy a ver. Luce, sí. Ah, ya. Ya es que desde que me mencionó lo canche, me dio así como que era ella. Sí, ella, mire. Ve a dónde va a caer, señora. Para acá. Ahí hay un quiebre. Cuidado y no se vaya a quebrar usted, va. Leje para allá, a la otra casa, una de ladrillos. Solita vive. Esa mujer es la misteriosa del lugar. Ah, ¿y eso? Ah, no, nada. Es que bien raro, fíjense. A mí hasta miedo me da llegar por ahí. Sí, ¿por qué, don? ¿Qué? Porque viera que... Bueno, aquí se oyen tantas cosas después de la muerte del esposo de ella, de don Rogelio. Sí, de don Rogelio Pasatina. Ajá. Y este, pues sí, viera que dice la gente. Dice la gente. A mí no me creaba porque eso, yo no sé, que ella tuvo algo que ver con eso. Pues porque el hombre de la noche a la mañana, este, se había ido a hacer unos exámenes, todo estaba bien. Sano, sano, el hombre lleno de vida. Y al siguiente día ya no amaneció bien. Dicen que le salió espuma por la boca, pero ella se lo limpió, no sé cómo, pero a saber, pero ahí no podía decir nada. Ah, sí, verdad. Sí, entonces usted no se lleva con ella ni nada. O sea, sí me llevo, pero así de lejito porque... Y una vez me dije, entre y ya no vuelvo. Ah, sí, verdad. Sí, es que solo va a ser un mandado nomás. Ha venido, ¿no? Mandado como así. Mira pues. Ajá. Es que la verdad es que a mí me han pagado para que venga a investigar la muerte de don Rogelio Pasatina. Ándale. Y ya usted, usted está diciendo lo mismo que, o sea, que dicen los familiares. ¿A qué? Pues, ah, las sospechas aún más las que traigo porque según las circunstancias como él murió y como me cuenta. O sea, y por lo, por cómo estaba él. Hay un, ¿cómo se le llama eso, hombre? Un análisis. Un análisis, o sea, análisis. De que da inicio a una investigación. Por cómo él, o sea, cuando él murió como morado y todo eso. Entonces, eso tiene, tiene bastante, ¿cómo se llama? Hay que buscar una explicación zoológica, como le llaman, para ver de qué murió él. Lógica. Ah, esa cosa. Sí. Entonces, hay que investigar. Pero está bueno, hombre. Sí, me decía. Ya sabe, vaya por dónde viene acá muchachos y para adentro el quiebre y ya. La otra casa. Ah, va. Una de ladrillo. Sí, pero mire. Callado, por favor. Ah, no, hombre, ya sabe, aquí hay una tumba. Buenas. Buenas. Permis. Pate. Dejaba algo, joven. Usted, la niña, este, Teodora de Pasaquina. De Paz. Ah, de Paz. Ah, de Paz. Sí, es que fui a decir que a mí me recomendaron de que viniera, este, aquí. Háganse para acá, muchos son. Sí, este. Dígame. Sí, pero, pero, solo, pero. Este, me, me, me dijeron de que usted, o sea, recientemente se ha quedado sola y me dijeron que, como que iba a necesitar a alguien que le ayudara aquí. Y fíjate que yo ando buscando trabajo así como en jardinero y estaba viendo que usted estaba quitando la campanilla. Sí, la verdad es que, bueno, a mí me gusta el jardín y todo mantener limpio, ¿verdad? Más esa, esa, esa cosita que está ahí, es bien bonita. Sí, sí. Ajá, entonces, y por ejemplo, mire, venga aquí, este, este palo de coco yo también lo, lo cuido muchísimo. Ah, pero mire, pues, vaya. Necesito que me dé coco el otro año. Mire, yo la verdad yo soy bueno para esto, le echamos un poco de abono y el otro año le está dando unos melones, que no sé, unos cocos, unos cocos, ajá, de que no se imagina usted, grandísimo y dulcito, porque a eso se le echa, se le tiene que quitar sal con azúcar. Sí, pero abajo, en la tierra o en el cojollito. En el cojollito así, para que eche, ajá, o que brote unos cocos dulcitos. Ajá, es que un coco así como dulce, salado, algo así bien rico son. Qué bueno, mire. Ajá, este, vaya, mire, ese es monte, la verdad, eso no, no le va a servirte mucho, todo eso, mire, este, yo le puedo ayudar a, pues, ahí va. ¿Usted de dónde viene? ¿Ah? ¿De dónde viene? ¿De por aquí cerca es, no? Sí, es que, fíjate que reciente yo me mudo ahí a, a, a la cuadra, que está. No, qué bien, sí, porque no lo, no lo había visto por aquí, verdad, ajá. Sí, es que no, soy nuevo y entonces, ahí preguntando, preguntando, me dijeron que por aquí me podía andar de trabajo jardinero, porque es que es mi profesión, fíjate. Ajá. Qué bueno, verdad. Sí, yo, yo. Qué bueno cuidar las plantitas. Mire, le puedo poner los palos que ya están grandes, mire. Sí, ya están muy grandes. Y el problema es que lo han dejado crecer y está delgadito, tienen que cortarle el cojollo para que fuera engrosando. Ah, de verdad, eso es bueno, cortarles el cojollo. Sí. Este, la verdad es que yo mantenía aquí bien ordenadito, pero, ay, la verdad es que me quedé así pues, soltera, verdad, y pues, viuda, todo eso, como le llame. ¿Y su esposa entonces? Es que él murió. No, no lo muerto. ¿Qué dice? Ah, no, de lo que se salvó usted, porque, imagínese pues, o sea, ya cuando ya a veces los hombres mucho molestan. No, la verdad, ya me hace falta uno, ¿verdad? Porque, este, la verdad, apodan bien ellos. Ah, sí, fíjate, yo, 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 yo soy bueno apodando. A este le puedo poner Gertrudis, este, aquel Anacleto, lo voy a apodar Juancho. Ay, bueno, apodando ellos. ¿Y qué tal? Ya, ya, no quiere un vasito con agua o algo. Sí, mire, este, y si no es mucha molestia, si tiene ahí un desayunito, me puede regalar, que fíjate que es que no he desayunado, porque no está buscando trabajo. Y pues, me sigue contándose de su esposo, porque, pues, sí, uno va a estar enterado de las cosas. Ay, bueno, qué rico sube el café. ¿Y qué te parecen los platanitos? Ah, no, estaban buenísimos, la verdad, estaban buenísimos ellos. Ajá. Este, sí, mire, pues, sí, usted, entonces, fue una gran tragedia la que pasó, ¿verdad? Sí, la verdad, pues, bueno, ni modo, ¿verdad? Sí, son cosas que pasan, sí, son cosas que pasan. Mire, que, este, el poco tiempo que llevo yo a estar aquí, usted es una persona, pues, súper genial, este, educada, atenta. Ay, gracias por decirlo. Y me imagino que así era usted con su marido. Sí, sí, claro. Sí, ajá, porque, o sea, con una persona así, pues, hecha de ver, como con cualquiera. Sí, tiene. Y pues, la verdad, lástima que él se adelantó, pues, y de una muchacha así como usted, sola. Sí, la verdad, y pues, yo. Con tantos atributos. Ajá. Sí, que bastante, me imagino cuántos palitos hay aquí. Sí, muchos árboles. Sí, este, la verdad, me cae muy bien y, 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 pues, me gustaría, este, como, digamos, seguir viniendo. Ajá. Aquí, pues, para. Sí, lo que pasa es que, no sé si va a seguir, va a venir a trabajar y todo eso. Sí, por eso voy a ir a trabajar, pero para seguir también conversando, que usted me cuente más de su vida y todo. Ajá, qué bueno, sí, con todo gusto, la verdad. Sí, este, a mí me gustaría bastante escuchar eso, o sea, por ser la mano. Sí, sí, me gusta. Bueno, tengo que ir a hacer limpieza de adentro, porque, ajá. Sí, sí, y, ¿sabe qué? Igual le quería decir que lo siento mucho por lo que está pasando, yo sé que es bastante duro. Pero, son cosas que pasan, ¿verdad? Sí, entiendo. Bueno, voy a ir. Aquí voy a estar. Vale. Sí, 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 aquí estoy en la casa del señor. Sí, 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 como ya hemos dicho, aquí está ella. Este, sí, me hice pasar por jardinero y todo. Ya estoy acá, ya, ya, ya la convencí, pues prácticamente que soy jardinero. Sí, no se preocupe, no se preocupe, es que tarde o temprano va a caer. Yo sé que vamos a tener una, pues alguna pista. Sí, vamos a confirmar todo. Yo le entiendo su preocupación, pero todo a su tiempo. Oye. Sí, está desgraciado va a caer. Sí, 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 sí. Muchacho. Ajá, entonces, este. Este, ya preparé la otra. Sí, ya llego. Bueno. Vamos, vamos. Sí. Es que sí le quedó bien bonito al jardín. No, para que vea que yo soy buenísimo lo que hago, este. Sí. Y hasta dibujito me le hizo a los arbolitos que están allá afuera. Sí, este, eso es una cobra, solo que no, ajá, quedó bastante redondo. Sí, me gustaba como un osito así, porque a veces, no sé cómo se llama, el árbol, aquel que está ahí, mire. Ah, ese, se llama silvestre, se llama. Oh, sí, ese se lo puede hacer así como un patito, un osito, cositas así. Sí, pero cuando, cuando allá vaya echando más ramos, que ahorita lo voy a poder para que vaya agarrando forma. Ah, bien. Eso es poco a poco. Sí, sí, este, mire, yo igual le quería decir algo, que... Ajá. Mira, y disculpe, que yo sé que usted está en duelo, ¿verdad? Y todo, pero... Yo quería decirle que, o sea, que es una persona bastante genial, este, y, y, o sea, que me atrae mucho, pues... Es de veras. Sí, o sea, es una persona que está bien bonita, y, pues, que me, pues, que me gusta. Sí, pero yo entiendo que usted está en duelo y todo, pero yo tenía que decírselo, entonces... Y ya que, no sé si va a querer que siga viniendo, ¿verdad? Quería decírselo ahora, antes de irme, y, pues, aunque fíjese que la verdad que ya me agarró la noche, y... No sé si puede quedar aquí, si gusta. Lo único que, este... De verdad. Tengo algo que confesarle, ya que usted dice, pues, que yo le atraigo... Sí, la verdad, pues, y ese, por eso yo le preguntaba, y, este... Pero sí, de verdad, le gusta. Sí, claro, si usted me gusta, ¿verdad? Si no se lo dijera, porque yo soy así, si alguien no me gusta, no. No le digo, porque... Sí, lo que pasa es que... Ay, no, no sé, son tantas cosas que... A veces sucede, ¿verdad? Que, bueno, a veces solo uno... Calla las cosas, ¿verdad? Este... Lo que pasa es que él se portó muy mal conmigo, pues... Ah, sí, me... Entonces, ah, bueno, le entiendo. Me golpeaba, me maltrataba, era como un psicópata. Ah, ajá, entonces hubieron momentos en que, no sé, como que él era agresivo y... Y ya llega un momento en que se llega a pasar de la lista, ¿verdad? Y, pues, no va a ser que lleguen a otra conclusión, ¿no creen? Ah, sí, sí. Pero si de verdad le gustó. Pues, claro que sí. Bueno, yo más creo que quizás yo a usted no, entonces... Pero es un problema, lo importante es que yo ya leí lo que siento, ajá. Sí, usted me gusta, la verdad, pero este... Tendría algo que decirle. Más. Pero está seguro que no se lo va a contar a nadie. Ah, no, mire. Porque yo confío en usted. Sí, va a ser nuestro secreto. La verdad es que... Ay, es que la verdad... Ay, no sé cómo decirlo, la verdad es que... Es que él me amenazó como una... No, no, yo la entiendo, tranquila, tranquila, yo la entiendo, sí. Yo sé que usted ha pasado por bastantes cosas duras. Así que no se preocupe, mire, que todo va a estar bien, sí. Bueno, sí, te me ayudas, pues yo soy capaz de hacer todo lo que usted desee. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, este... Voy a ir a comprar. Ah, está bien, entonces. Sí, este... Allá en la esquina está la tienda. Eh, para marzo o qué... No, este, una solita, para mientras. Ah, para... Ajá, cafecito ahí. Ay, si él se porta bien... Pues no le pasaría lo mismo que le pasó a mi marido. Si no, que lo dejaría vivir mal. Ey, ¿qué pasó con lo que iba a hacer? Para que sí, era cierto. Yo no tenía dudas. O sea, sí tenía dudas, pero se aclaran ahorita. Pero ¿qué estaba yo? Yo no he visto pagar ni una patrulla con nadie encima. Ay, no, mire, es que mire, pues, todos se equivocan. Ya no, mire, nada que ver cómo van a creer ustedes. Esa mujer, mire, qué bondadosa. O sea, no sé, es muy diferente a como la gente dice. Y no, mire, yo hice preguntas y todo, o sea, de todo lo que he aprendido yo ahí en la academia. O sea, pero no, la mujer, nada, mire. Ajá, es que ya decía yo, entonces sí eran ciertas mis dudas, que no tenía nada que ver. No, mire, disculpe, yo... Yo voy a estar viniendo también porque como no se descarta todavía, pero no, nada que ver. Está bueno, va pues, que lo deje. Pobrecito. No, va a tener que quedarse por aquí enterradito. Música Música